Todos unidos hay que lograr un futuro mejor, siempre luchando sin descansar, juntos tú y yo. Nuestro planeta es hermoso de verdad, y todos juntos lo tenemos que cuidar. Todos unidos hay que lograr un futuro mejor, siempre luchando sin descansar, juntos tú y yo. Choose your destiny, Kuala's victory. Choose your destiny, Kuala's victory. Vos recién a mi casa, huevón, caminando, estoy cagado de hambre, los perros conchetomanes me ladran, sacan de acá, perros conchetomanes, salgan, 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 salgan. Las bicicletas son las seis y media de la mañana en el día jueves. Las bicicletas son 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 las Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.